amigos y amigas qué tal la mejor de las tardes preciosura de día que les muestro en esta imagen inicial y aquí como siempre cargadito cargadito llevando buenas nuevas a esos hogares aquí estoy en otro punto que voy a mostrar a continuación el gordito 504 mira dónde me encuentro ya miró dónde me encuentro hemos intentado hacer un en vivo pero no ha sido posible porque la señal datos no nos da no nos da entonces nos toca hacer en diferido usted tendrá la información al momento de recibirla pues ya habrán pasado algunos segunditos después y aquí me encuentro con fan y fan y lópez fan y no me dijo fan y enfóqueme bien véame bien dice van y qué es lo que me querías mostrar me preguntaste rine se me nota se me notan mis ojos hinchados me dijiste no digan lo que pasó pelo negro cuando te lo pintaste no el mío es original es original mire pues yo no ando con imitaciones soy original de todo ay yo no ando ni nada pompas postizas no tampoco como estamos hablando de originalidad original me dicen que me pinto mis ejes y tan no es cierto no es cierto no es cierto en no todo es original es decir que aparte estoy en un original para mí decir lo fan y decirlo el que anda un hueso que no es tuyo mamá pero es original eso no es original pero eso anda adentro que no lo van a mirar no ahora te dicen la llorona si la llorona de mi llorona 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 al río qué pasó no nada la tristeza que nos agarra siempre esta tristeza este dolor tan grande me estaba diciendo que ya quieres ir a acompañar a el crematorio y eso contando aunque sea para que un sope podrido ahí para comerlo pero de todas maneras qué cuéntelo desembúchelo pues sí porque ajá y si no hay aquí como entonces hay que ir a buscar a otro lado aunque sea ir a recoger de aquellas pudriciones del crematorio me estás diciendo que no tenés nada no si es que no creas rines uno arroz y frijoles en el almuerzo en la cena entonces es un sope aunque sea porque es carnita mira ahí van los huevitos pero solo los miraréis pasar pero no los vas a probar y cómo te gustaría probar un huevito va si hombre no 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 estar haciendo el envío va por la señal la señal señales bueno pero ya viste verdad que hasta en tu teléfono no tiene señal no no hay señal que yo sí eso fue lo bueno que comprobaste que no tenía y gracias hija bueno fan y pero de entre todo lo malo siempre se sacan cosas buenas y es de que venimos hoy porque ya traemos el material para que tenga ventanas en tu casa ya tenemos el material si gracias a ella gracias a la madera en los clavos así trae que esa bolsita mami vamos a ver si puede vamos a ver la fuerza de luz pesada mami tuvo que tirar el pongo la tienda en la silla mami trágalo aquí en la silla hasta me corté hasta se cortó mi amor ay qué barbaridad ay qué pesada ay qué pesa ok bueno vamos a abrir esto vamos a abrir bueno enfoque aquí no meto los dedos porque aquí es cámara vamos a ver qué enfoca que enfocamos aquí bueno mire mire qué buenos pasadores vienen ahí para las ventanas déjelo ahí mami donde espero que no los bellos aquí traigo 40 tornillos y 40 tacos fiches para los contramarcos porque ya están talladas las ventanas pues ya no se va a hacer más simplemente se van a hacer se van a meter y se van a atornillar aquí están traemos aquí está el otro cuatro pasadores mire qué buena calidad mire qué buena calidad de pasadores lo que traemos que traemos tres libras de clavos para armar esas ventanas 3 y traemos miren estas buenas bisagras bisagras de buena calidad para para colocar esas cuatro que se van a fabricar cuatro pares aquí están los tornillos aquí vienen los tornillos mire esas bisagras y aquí vienen los clavos también para los contramarcos 5 pulgadas papá 5 pulgadas hasta adentro es un grande esclavo aquí están los tornillos donde tres y media y con sus tacos fiches 40 tornillos 40 tacos fiches aquí está todo ya para esas ventanas ya está todo el material aquí en casa en el sitio que le parece que dice van y dígalo y hombre gracias a dios gracias a dios y gracias a todos los que tuvieron verdad los que pusieron ese granito de arena al capitán lesner al hermano henry a carlita raudales y aquí de la cultura de la tía de la tía exactamente muchísimas gracias a todos ustedes verdad que han hecho posible para tener mis ventanas en mi casita verdad a dios vamos para dentro vamos no aquí los dejamos van y está en su custodia van sí ok aquí está la madera mira ya está toda la madera toda la madera ahí está ya hicimos el pedido aquí me dejó el amigo no el papel de recibido y para ello tenemos estas unas que van a servir para hacer los marcos de las de las ventanas y tenemos catorce de una por seis por nueve es el machimbre aquí está el machimbre este machimbre son 14 14 piezas entonces se ponen siete piezas en línea y se arman dos ventanas ahí de una ya se cortan ya papá porque son grandes las ventanas si son grandes 51 de alto más de 4 pies tenemos también cuartón pino seis piezas cepilladas son estos estos gruesos ahí están seis piezas 2 x 6 x 9 tenemos también la madera en regla que son estas que le mostré son son ocho una por cuatro por nueve tenemos 8 y aquí hay 5 85 38 ahí están ya le mostramos ahí la el cerraje que trajimos bisagras pasadores tornillos todos todos entonces ya está ya está en la madera miren 4 mil 700 barras se lo grabé 4 mil 700 baros miren solo en la madera y tenemos el otro cerraje fueron 800 por aquí está el permiso 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 vamos 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 vámonos 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 ok permiso van y ahí tenemos afán y quisimos hacerla en vivo pero no pudimos entonces ya le mostramos de que sólo en la madera son cuatro mil setecientos lempiras ahorita la dirección no voy a poner la dirección porque pueden venir a buscar afán y se la van a robar afán y la madera ahí se abregamos me voy en baile y pagamos ochocientos lempiras en los cerrajes ahí estamos ahí estamos para entonces le cuento que hoy pasó el compa chilano por ahí ve con su carretilla y se iba con un montón de chatarras que dijo el compa chilano no ve si yo estaba adentro y le dijo que pasó por allá hey ok 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 aquí está miren ochocientos ochenta lempiras ochocientos ochenta lempiras en la compra de los cerrajes que son las bisagras los pasadores bisagras, pasadores, clavos eso y los clavos los tornillos y los taco fichers cuarenta tornillos cuarenta taco fichers aquí están los de madera cuatro mil setecientos mirenme ese Tony por favor ese de arriba este que quiero mostrar aquí está miren tres de clavo una de clavo de cinco pulgadas cuatro pasador porta candado le llaman cuatro pares de bisagras cuarenta taco fichers cuarenta tornillos ahí están los las medidas para un total de ochocientos ochenta lempiras ochocientos ochenta lempiras y en esta fueron cuatro mil setecientos bueno ahí casi casi seis mil lempiras cinco mil quinientos por ahí más o menos bueno eso es lo que hemos invertido hasta el momento y creo que ya tenemos todo ahí creo que ya tenemos todo no sé qué más se va a necesitar a ver qué dice el pastor Ramón pastor Ramón siempre sale con alguna sorpresa ahí le tenemos ya todo y tú porque va a hacer tamales ah está 29 mañana va a hacer tamales mañana mañana tamales sí hombre Fanny entonces cuéntelo la tamaleada está buena ha estado llorando Fanny porque ha llorado Fanny porque llora deja de llorar chiquita y más con esa canción yo no voy a hacer llorar ay Rine y más con esa canción ya me va a hacer llorar más qué barbaridad Fanny te pega tristeza cuando miras que otra vez frijolito otra vez arrocito sí ya se va a hacer tu panito de carne ya se va a hacer tu huevito bueno la verdad que podemos estarlo hablando en broma pero la verdad que sí es cierto sí es verdad sí se siente mal uno cuando está repitiendo lo mismo sí todo lo digo sí la verdad que sí es muy cierto ya lo hemos dicho nosotros ya hemos hecho programas con eso de que hay personas que dicen y ahí tienes un frijolito arrocito y frijoles pero se aburren uno pero tal vez quien habla está comiendo su pollito su chuletita su camaroncito su chicharrón no esa es una belleza pero decir que el otro pero que se ponga a comer todos los días y los tres tiempos arrocito y frijoles la vagina va a aburrir Juan y cómo están tus fuerzas cómo están tus fuerzas pues mira ahorita que está para agarrar ahí el papelito como que no tienes mucha coordinación fíjese que bueno lastimosamente y desgraciadamente por la enfermedad que tengo voy a sacar a la niña del estudio la vas a sacar sí la voy a sacar porque no la puedo ir estar traiendo ni dejando la última vez que fui a traerla casi me caigo y sería fatal o sea quebrarme me entiende ahí sí quedo postrada en la cama porque quebrada yo que voy a hacer pero vos decías que una moto para ninguna foto hacer un solo trancado que te vas a dar entonces no porque no voy a aprender yo ya puedo yo ya puedo andar en moto pero sí lastimosamente pues no no se va a poder Lu se va a quedar sin estudios están los triciclos también los triciclos crees que puedes andar en triciclos si yo no puedo o sea como le quiero decir yo no es que esté pidiendo gusto Riner si a mí me regalan una bicicleta te pregunto por tu fuerza por la fuerza ya vemos que la moto ya sola se arranca pero claro que meterle combustible es otro que se dañó la batería o algo así si es verdad entonces un triciclo y te decía yo la vez pasada que para el caso de este hermano que me dijiste que tiene uno que le da con las manos si pero a ver no se comentará de tus fuerzas no eso no lo podría manejar porque es pedalear con los brazos si y yo no puedo dormir del dolor en mis brazos aquí parece que me van a caer híjole si entonces ese es el problema que es pedalear con los brazos si si así es y no no puedo eso hay que estar bien uno de de estos pendones de aquí bueno pendientes entonces en un en vivo donde vamos a hablarles este tema más a fondo más ampliamente porque pues en una entrevista de este tipo pues no se puede extender tanto uno pero si le dejamos ahí de que Fanny está considerando sacar del estudio a su niña si ahorita lleva tres días ya esta semana no juega ni ahora tampoco si ya ya está recamente ya la tenés fuera si la profe me pasa llamando que que pasa y yo le digo no tiene un compañerito con quien pueda irse ella pues mira que en realidad ahí en de Jennifer hay pasan por aquí pero no sé como habría que hacer como una acción humanitaria una acción humanitaria correcto que los niños como dicen si porque las muchachas pasan por aquí si si que te hicieran el paro como se dice pasa también el muchacho este pasan varios el yerno de ella un señor que era yerno así correcto yo creo que llamo concho le dicen concho le dicen sí concepción bueno él él pasa también sí pero bueno cuando uno también no tiene confianza claro claro también no es responsabilidad de ellos sí así bueno bueno entonces ahí queda la madera ahí queda el material y hablamos en otra oportunidad ¿verdad? sí está bien más amplio más a fondo sí ¿por qué? queríamos hacer el en vivo pero no se pudo por la señal ¿verdad? hasta la próxima gracias gracias que Dios les bendiga a todos deja de llorar chiquilla deja de llorar chiquilla chiquilla chiquilla